Nos dimos tanto amor hasta quedar vacíos Nos dimos tanto fuego jamás sentimos frío Nos dimos tantas cosas amamos en exceso Nos exprimimos tanto que nos quedamos huecos Después de tanto amar no somos nada Se nos cansó la fe también en el alma La vida se ha adornado insoportable Lo nuestro es pura luz inalcanzable Después de tanto amar no queda nada La luna se marchaba sin más palabras Murieron las promesas de enamorados Como las grandes torres se han derrumbado Nos dimos tanto amor pasión desenfrenada Placer a manos llenas jamás guardamos nada Nos dimos tantas alas nos dimos tantos besos Nos exprimimos tanto que nos quedamos huecos Después de tanto amar no somos nada Se nos cansó la fe también en el alma La vida se ha adornado insoportable Lo nuestro es pura luz inalcanzable Después de tanto amar no queda nada La luna se marchó sin más palabras Murieron las promesas de enamorados Como las grandes torres se han derrumbado Murieron las promesas de enamorados Como las grandes torres se han derrumbado La luna se marchó sin más rosas Como las grandes torres se han derrumbado Incluido muy bien Como las grandes torres se han derrumbado Como las grandes torres Por basically Por favor Busaud 고 Muy bien Sabó